Muy buenas a todos y a todas, con estas impresionantes imágenes Comenzamos el nuevo capítulo de Rise and Tree Titan Lords Como veis, acaba de aparecer un ojo Algo bastante extraño Y aquí pues, dos bestias que hemos de eliminar Vamos a ver como nos sale la cosa Bueno Ahora se están empezando a dar paritas Es que son dos, eh Vamos a ver como nos la arreglamos Ahí, ahí, ahí De un tiro voy a intentar eliminar a las dos Aquí La verdad es que he hecho de menos Que lo que es el combate Pues sea un poco mejor El lenguaje es un poco brusco, vale Bueno, vamos a explorar como dice nuestra compañera Betty Patty Joder, nunca me acostumbro a su nombre Y continuamos hacia adelante Vamos a introducirnos en esta cueva Y a ver lo que nos Conlleva esto Esperemos no morir en terrible sufrimiento Vale, pues Está habiendo terremotos Y tenemos como una especie de portal mágico Que no sabemos ni para lo que es A través del templo antiguo Misión completada Bueno, vamos a introducirnos Mucha gente me ha estado comentando Estos días que, bueno, pues Ryzen 3 no se puede comparar A los gráficos de El increíble Assassin's Creed Bueno, después de haber investigado Puedo que Puedo decir, vale Que Es cierto Es cierto No se asemeja Pero sin embargo Tiene otras cualidades Las cuales Assassin's Creed no tiene Y es que Es un mundo bastante fantástico El de Ryzen 3 Y bueno, vamos a ver Aquí lo que nos ha sucedido Acaba de morir Nuestro personaje Algo que no nos esperamos La verdad que Me ha pillado de sorpresa Y bueno, vamos a ver Patti abandona el grupo Misión cancelada Buscando tesoro Se ve que nosotros Le hemos faileado o algo Vamos a ver Tres semanas más tarde Obviamente El juego no podría acabarse Si nuestro personaje muere Cierto es que se puede acabar Pero Aquí creo que va a pasar algo Bastante interesante Va a revivir mágicamente Por lo que Bueno, pues puedo suponer Bueno, esto es el típico Como estáis viendo Esto es el típico hechicero El que hace pues El revivirte Estos son magias Que usaban Los indios Para revivir A sus antepasados Algo bastante práctico Y que bueno Pues hay leyendas Sobre eso De que funcionaba Pero bueno En los juegos Está clarísimo Que puedes revivir A una persona Pero bueno ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? No, con mi espíritu No, con mi espíritu Bien Entonces Dime ¿Qué estás haciendo Buried? ¿Tienes una pequeña Napa? Mira Yo estaba ¿Y dónde está tu compañero? No te viste aquí De tu propia ¿Viste? Patty Sí, exactamente Ella te ha buriado En lo largo Desde que se ha ido Nueva misión Salgamos de aquí Vale Has acumulado suficiente gloria Para aumentar atributos Los cambios Surtirán efecto Cuando salgas del menú Vale Pues Vamos a ver Gloria 3620 De 500 Aquí vemos Vamos a salir del menú Vamos a ver A la Q Y bueno Esto es una nueva habilidad Las habilidades adicionales Sirven para aprender A identificar Más fácilmente Ciertos objetos Del inframundo Vamos a ver A continuar Uuuu Jack es nuestra compañera No está más en la costa Cangrejo Nuevo misión Encontrar A Patty Bueno Vale Perfecto Pues vamos a dejarlo aquí Chavales Espero que os haya gustado Este gameplay Como hemos visto Nuestro personaje Ha muerto Los espíritus Han posido su alma Ahora somos unos Sin alma Como se dice Nos han enterrado Aquí ha venido Un indio Ha hecho las hechicerías Típicas De Digamos así De los antepasados Que hacían ellos Nos ha revivido Pero nos ha dicho Que tenemos que encontrar Nuestra alma Si no queremos Convertirnos en demonios Y eso es lo que vamos a hacer Y vamos a intentar Encontrar a Patty En los próximos gameplays Bueno chavales Ha sido un placer Haber comentado para vosotros Este precioso gameplay Espero que os haya gustado No olvidéis suscribiros Dar a like Comentar Favoritos Pasaros por mi canal Para más gameplays Y no olvidéis Que nos vemos en la próxima Con mucho más contenido Y mucha más calidad Adiós